El prisionero de conciencia Normando Hernández González dijo que la mayoría de los serios trastornos de salud que padece se debe a los malos tratos físicos y castigos, mala alimentación y falta de atención médica. Hernández González, de 39 años, arrestado durante la Primavera Negra del 2003 y sentenciado a 25 años de privación de libertad, se refirió desde la prisión Kilo 7 en Camagüey a sus múltiples enfermedades, especialmente al síndrome de mala absorción intestinal. Tengo una colitis inespecífica crónica, que se pone, es contradictorio, ¿no? Los alimentos que debo ingerir para síndrome de mala absorción intestinal me hacen daño para la colitis, porque la colitis necesita una dieta rica en fibras biotéticas y ejercicios sólidos. Todo lo contrario es lo que necesita el síndrome de mala absorción. También tengo las enfermedades por estufo gastroestofágico y todos los problemas de gastroenteritis crónica. Estos problemas necesitan una dieta electric, fría, fundamentalmente, pero es que no la puedo ingerir porque también va en contradicción con la dieta que necesita para el síndrome de mala absorción. Es un problema crítico. Quiero decir que el alimento que me pueda estabilizar una enfermedad me desestabiliza la otra. Y por eso siempre me mantengo entre las puertas de desnutrición y desnutrido. Agregó que desde el 14 de septiembre del 2007 ha estado hospitalizado, inicialmente en el militar Carlos J. Finlay de La Habana. Después lo trasladaron para el puesto médico de la prisión Kilo 7, aislado del resto de los reclusos. En una celda ahí, semi-aislado. Esto es por ejercer mis derechos a la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia en un gobierno totalitario como el del gobierno cubano. Todos conocemos que ejercer nuestros derechos y opinión es uno de los peores delitos que estos tipos de gobiernos sancionan. Es una cosa muy interesante. Probar que mis enfermedades han sido inoculadas es muy difícil. Pero las evidencias, todo inducen a creerlo. Normando Hernández González extingue una condena de 25 años de cárcel. La entrevista se logró gracias a la labor del activista Juan Carlos González Leiva, secretario ejecutivo del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. En Miami, José Luis Ramos, Noticias Radio Martí.